tamara falcó reaparecía ayer en televisión en la tertulia semanal del hormiguero y daba explicaciones sobre sus palabras en el congreso mundial de las familias 2022 donde levantó mucha polémica debido a las declaraciones que había vertido en dicho congreso católico pronunció las siguientes palabras literales ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad hay tantos tipos distintos de sexualidades hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto unas declaraciones que sembraron toda la polémica y levantaron actitudes muy críticas entre otros con el presentador jorge javier vázquez de sálvame pablo motos leía las palabras literales que había pronunciado tamara y le daba la oportunidad de defenderse en mi opinión tamara no tenía ninguna gana de hacerlo de hecho llegó a decir que no sabía por qué tenía que estar hablando de eso y que se refería a su exnovio que es el comentario iba a su exnovio pero que estaba totalmente sacado de contexto según ella estaba explicando las razones por las que creía que no podía tener ninguna familia con iñigo nieva tras lo sucedido y que no hacía ninguna alusión al colectivo lgtb como se le había acusado que no era ella no se veía identificada en las palabras que la acusaban de ello una cara entrecompungida triste o rabiosa por tener que hablar del tema decía que se han usado esas palabras en su contra y que era la última vez que hablaba de su relación y de todo esto que no quería tener que estar ahí hablando de aquello pero que estaba dentro de los temas y que ahí se quedaba nerviosa y con la voz entrecortada defendía que si se veía el vídeo íntegro que había puesto en instagram no tenía nada que ver con lo que se le había acusado y pedió disculpas a todos aquellos que se hubiesen podido sentir molestos por aquello con lo que se le había relacionado qué te parece a ti cómo viste las palabras de tamara las crees sinceras que crees que quería expresar realmente ha sido para tanto la polémica o sea transversado te leemos en comentarios